Bueno, estamos acá en la cancha de Jockey con Bachi Soria. Hoy Bachi le ganaron un gran partido a Liceo, 68 a 24 acá en Salta. ¿Cómo lo viste un poco al partido? Bueno, nos salieron las cosas que planteamos. Estaban todos predispuestos, todos nerviosos. Y por suerte nos salieron todo lo que hicimos durante la semana para las manos de la cancha. ¿Cómo lo ves a Jockey en el torneo del interior? Vienen de ganarle a Marita, allá en Mendoza, hoy a Liceo. Queda viaje a Sporting en Mar del Plata y a Sporting en Maya Blanca. Bueno, el único objetivo es pasar el rostro. Y de ahí ya sirvo con el otro objetivo que llega hasta el final. Pero venimos bien, venimos confiados. Por suerte no tenemos seleccionados y todos los chicos están confiados. ¿Qué significa jugar con jugadores que juegan otros regionales, otros subcampeones, campeonas regionales, cuyo como estos dos equipos que vienen de ganarle? ¿Qué tiene de motivo jugar un torneo del interior? No, es muy lindo. Bueno, es que nunca te cruzas, si no jugaste torneo, si no te invitan a algún torneo que realiza ello. Es que nunca jugabas, aparte este nivel es muy bueno para nosotros, algo que estamos formados, no tenemos que tener hecho. Bueno, te dejamos, Machi. Muchas gracias. Gracias.